Música Tras maravillar a más de 135 mil personas en Pekín, China y en México, la magna exposición Mayas, el lenguaje de la belleza, retornó a Yucatán para deleite del público local y extranjero que desea admirar las 278 piezas que conforman la colección. Acompañado de la directora general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, María Teresa Franco González Salas, el gobernador Orlando Zapata Bello, inauguró la muestra que estará albergada en el Museo Regional de Antropología, Palacio Cantón, hasta febrero del 2016. Junto con su esposa, la presidenta estatal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Yucatán, Sarita Blancarte Zapata, el mandatario escuchó detalles de esta exposición, resultado de la investigación efectuadas los últimos 75 años y que aglutina objetos de Campeche, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo y Yucatán. Al evento asistieron el secretario de Cultura y las Artes, Roger Medri Duarte, y los directores del Instituto de Historia y Museos de Yucatán, Jorge Esma Bazán, y del Museo Sede, Giovanna Jasper Sen García. Por parte del Instituto Nacional de Historia, acudieron los delegados estatales, Eduardo López Calzada, así como los coordinadores nacionales de museo y exposiciones, José Ortiz Lanz, y del Centro INAH, José Muñoz Bonilla. Comunique e informa.